El cartílago articular es la capa de tejido de color blanco que recubre las articulaciones. Entre sus funciones están la de amortiguar, de presiones y proteger el hueso subyacente denominado hueso subchondral. A diferencia del tejido óseo, el cartílago tiene muy poca capacidad de regeneración, en parte por el escaso número de células que posee denominados chondrocitos. Las lesiones de cartílago están entre las más frecuentes del deportista y producen dolor y limitación, sobre todo en situaciones de alta demanda y en articulaciones de carga como pueden ser la rodilla, la cadera o el tobillo. El diagnóstico definitivo de estas lesiones ha de hacerse mediante estudio avanzado de imagen, siendo la prueba de elección en la resonancia nuclear magnética, aunque en ocasiones también pueden verse incluso en las radiografías. Hay muchas formas de referirse a una lesión de cartílago y todas tienen el mismo significado. Así, términos como el de chondropatía, chondromalacia, lesión chondral, artrosis, todos hacen referencia a daño del cartílago. Pero los profesionales los usamos de forma diferente para señalar pequeños matices en las características de la lesión. Así, utilizamos más el término de chondromalacia o chondropatía cuando nos referimos a lesiones más banales o más superficiales, mientras que hablamos de lesión chondral cuando queremos referirnos a una lesión bien circunscrita, generalmente entre 1 y 3 centímetros. Cuando utilizamos el término artrosis es cuando vemos lesiones más extensas, más difusas y generalmente más en gente mayor. El manejo terapéutico de las lesiones de cartílago va a depender de muchos factores. En general, se acepta que si es un hallazgo incidental y no produce síntomas, no debemos hacer nada. Cuando la lesión es menor y poco sintomática, podemos instaurar un tratamiento rehabilitador y aplicar infiltraciones. Cuando el deportista continúa muy limitado a pesar del tratamiento conservador, entonces es cuando se abre la batería de posibilidades quirúrgicas. Existen múltiples alternativas del tratamiento quirúrgico, pero en líneas generales para defectos poco sintomáticos podemos realizar simplemente una estimulación de la médula ósea mediante microperforaciones en el hueso. En las lesiones focales más profundas, el deportista que quiera reincorporarse rápidamente, tenemos la opción de la mosaicoplastia, que consiste en extraer un cilindro osteocondral de una localización sana de menor carga para cubrir otra zona de mayor carga que esté enferma. Para defectos más extensos en pacientes jóvenes, donde hay más evidencia es en el uso de injertos osteocondrales o bien del trasplante de chondrocitos, que pueden ser autólogos del propio paciente o bien cultivados en cámara blanca. Estas opciones se han de discutir con el paciente en el momento de la consulta, pero en general, como profesionales, debemos buscar de hacer la cirugía con menor morbilidad que nos dé el máximo beneficio según las necesidades de cada paciente. Cuando el paciente o el deportista es más mayor y el desgaste es difuso por toda la rodilla, la recomendación puede llegar a ser hasta de una prótesis. Si el paciente tiene una edad intermedia entre los 50 y 60 años y por tanto no es tan buen candidato para la prótesis y el desgaste está muy localizado en un solo compartimento, bien sea interno o externo, y además hay una desviación del eje, en varo o en valgo, para estos pacientes tenemos una alternativa a la prótesis que es la denominada osteotomía. La osteotomía normalmente consiste en hacer una sección a nivel de la tibia o del fémur y permite realinear la extremidad. Una localización particularmente habitual del desgaste de cartílago es la rótula. Se produce generalmente en deportistas que realizan de forma habitual mecanismo de flexo-extensión, de salto, de carrera, deportes como el baloncesto, el fútbol, el voleibol, el esquí incluso, provocan este desgaste o reblandecimiento del cartílago que les origina una sintomatología en la cara anterior de la rodilla. Para estos deportistas debemos centrar el tratamiento rehabilitador en una reeducación de la musculatura y generalmente suele ser muy eficaz para paliar el dolor de esta lesión que es más banal de cartílago que las que hemos descrito anteriormente.